Mira esta obra, se llama Muchacha en la ventana de Salvador Dalí. Podríamos decir que es un sobre-encuadre. Tenemos dos encuadres, la mujer de plano completo sobre la ventana y el paisaje a través de la ventana como un plano general. Podríamos decir entonces que un sobre-encuadre es un encuadre dentro de otro. Por ejemplo, en esta foto tenemos un montaje en el que la imagen aparece una y otra vez, repetidas veces. Ahora les toca a ustedes crear un sobre-encuadre. Una imagen en la que haya un encuadre dentro del otro. Lo vamos a hacer con fotografías. Particularmente vamos a usar alguna foto de campana, alguna foto de nuestra ciudad, de algún lugar tradicional, de esos que todos conocemos y las vamos a incluir dentro del trabajo. Por lo tanto, van a estar haciendo un fotomontaje. Unir una o varias fotos en una misma imagen. Esto es parecido a hacer un collage. Lo pueden hacer en forma tradicional, usando alguna foto de campana o dibujando algún lugar de campana, incluyéndolo dentro de otra escena. O, si quieren, lo pueden hacer de manera digital. Hay muchas aplicaciones en los teléfonos que permiten hacer fotos montajes. Por ejemplo, PixArt. Y hay otras más. La idea es tomar alguna foto de un lugar que todos conocemos y darle un nuevo valor, un nuevo significado. Cada uno va a elegir algún lugar de campana que les guste. Si no tienen alguna foto, lo pueden dibujar. Pueden imaginarse alguna escena también que sea fantástica, como en la obra de Dalí. Se pueden dibujar a ustedes mismos, viendo a través de la ventana algún espacio, algún lugar. Si quieren agregar alguna frase sobre el aniversario de nuestra ciudad, también lo pueden hacer. Sean creativos y aplíquenlo de la manera que a ustedes se les ocurra. Ahora hay que pensar y crear. Les mando un beso grande y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.